La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada. La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada. La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada. La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada. La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada. La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada. La voz y el Dios me pasó, no sé dónde darme nada.